¡Se juega, se juega a los billones! ¡Pégale, pégale al gordo, pégale al gordo! El único gordo que usted tiene derecho a pegarle este fin de semana es el de la Junta de Protección Social. El plan de premios total de las 13 misiones supera los 3.700 millones de colones. Este sorteo de medio año se realiza por novena edición de manera consecutiva, gracias al apoyo de los ticos. El entero cuesta 20.000, la fracción 2.000 colones es el pedazo, cada uno, no paguen más, eso es lo que cuesta. Y juega este domingo, fecha 6, hay bastante lotería, cooperen. ¿Y cuál ha sido el movimiento? ¿Cómo se ha dado? Muy bajo, todavía muy bajo, seguro por los partidos de la selección, seguro por el campeonato mundial, pero muy bajo. Los recursos captados a través de este sorteo beneficiarán a más de 300 organizaciones sociales sin fines de lucro. En su mayoría, adultos mayores.